Si hubiese que hacer una lista con los cinco musicales más destacados del mundo, este quizá estaría dentro de los primeros. Cabaret. Es un musical con libreto de Joe Messeroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, basado en la obra de teatro I Am A Camera, de John Van Druten, que a su vez es una adaptación de la novela corta Goodbye to Berlin, de Christopher Eichergüe. Ambientado en el Berlín de 1931, cuando el nazismo comenzaba a tomar fuerza, el argumento del musical gira en torno al decadente Kit Kat Club y la relación de su estrella principal, la cantante inglesa Sally Bowles, con el escritor estadounidense Cliff Bradshaw, quien llega a la ciudad en busca de inspiración para su novela. Otra de las tramas de la obra se centra en el romance otoñal entre Freiland Schneider, una mujer alemana que regentea la pensión donde se alojan Cliff y Sally, y Herr Schultz, un viudo judío propietario de una frutería, todos ellos observados por los ojos del maestro de ceremonias del Kit Kat Club. El cabaret sirve como metáfora de los terribles cambios políticos que tuvieron lugar en los últimos días de la República de Weimar. El espectáculo debutó con gran éxito en 1966 en Broadway y desde entonces ha sido representado en numerosas ocasiones en todo el mundo. La primera versión en teatro se mantuvo en cartel por tres años en Broadway con casi 1.200 funciones realizadas, llevándose numerosas nominaciones a diferentes galardones y ganando ocho premios Tony, incluyendo Mejor Musical. En Londres, este emblemático musical tuvo su primera versión en 1968, casi en paralelo con la versión original de Broadway, y contó con la dirección del propio Harold Prince y el protagónico de la legendaria Judi Dench. Luego le siguieron varias reposiciones a lo largo de las décadas. Un hecho que seguramente ayudó a inmortalizar para siempre la fama de este musical en el mundo fue su adaptación a la gran pantalla en 1972 bajo la dirección de Bob Fosse y con el protagónico de una joven Liza Minnelli que sería, a partir de ese momento, un ícono del musical en el mundo para siempre. El guión fue escrito por Jai Preson-Allen, quien introdujo numerosos cambios en el libreto original de Joe M. Meisteroff, modificando drásticamente la historia y los personajes, eliminando gran parte de los números musicales y añadiendo otros nuevos como My Hair, Money o Maybe This Time. Este film fue aclamado por la crítica y recibió ocho premios Oscar. En Latinoamérica, el musical tuvo su versión en México, Perú, Chile, Venezuela y Argentina. Aquí, en nuestro país, la primera versión de Cabaret se estrenó en 1988 en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, con un montaje que seguía el guión de la adaptación cinematográfica de Bob Fosse en lugar del libreto original de Joe Meisteroff. Dirigido por Mario Morgan, el reparto quedó conformado por Andrea Tenuta como Sally Bowles, Carlos Perciabale como MC, Mario Pasik y Andrea Bonelli, entre otros. Luego, en el año 2007, se estrenó la versión teatral Cabaret en Argentina, con una nueva puesta en escena diferente a la de Sam Mendes y Rob Marshall, que se representó en el Teatro Astral de Buenos Aires durante diez meses, en coproducción con Artear y Adrián Suárez. Dirigido por Ariel del Mastro, el elenco estuvo liderado por Alejandra Radano como Sally Bowles y Alejandro Packer como MC, junto a Marcelo Trepar, Luz Kers, Juan Carlos Pupo y Diego Mariani, entre otros. El tiempo duela entre cuna y tambor, es ese grave ser. La vida es un cadareno más, y solo un cadareno más, y su amor es de K. ¡Va! En octubre de ese año, Alejandra Radano debió dejar su papel protagónico de Sally Bowles y fue reemplazada por la reconocida Karina K., cosechando también un gran reconocimiento del público y la crítica especializada. Así es, parte de la mágica e interminable historia de este aclamado musical, donde el decadente, glamoroso, divertido y dramático Kit Kat Club nos cautiva cada vez que ingresamos en él para recordarnos que la vida es un cabaret, no más, solo un cabaret. ¡Suscríbete al canal!